La gente que participó de la Revolución Octubrista que destruyó nuestro país, los políticos que apoyaron la Revolución Octubrista, toda esta gente del Frente Amplio, todos estos políticos que actualmente están en el poder, hicieron una fiesta, un show para destruir nuestro país. Y ahora se está tomando mucha importancia el tema del perrito este que lamentablemente fue usado por estos comunistas y lo catalogaron como el símbolo del perro Matapacos que ustedes recordarán. Pero resulta que ahora todos se están desmarcando, todos hacían gala, todos hacían fiesta con esto, porque según ellos los carabineros de Chile eran los malos, los que les impedían la Revolución y de hecho los carabineros de Chile fueron los que mantuvieron el Estado de Derecho en pie. Pero resulta que ahora Gabriel Boric está diciendo que él jamás, jamás festinó ni hizo ningún sentido a esta imagen burda del perro Matapaco, siendo que hasta sus ministras de Estado actuales andaban con esa polera. Polera. Acá vemos, acá la pueden ver, acá, a este lado de acá la pueden ver. Ahí tenemos, por ejemplo, a la ministra del Trabajo, a la que está proponiendo la reforma de pensiones y a esa gente, a esa persona, a ustedes le quieren, hay alguien que le quiera confiar la reforma previsional. Tenemos también a Carol Cariola, por aquí debe estar, en alguna parte por aquí debe estar Carol Cariola, también con esa polera. Y hay otras personas, juvenistas, que ahora se están dando vuelta a la chaqueta como humoristas, como alcaldes, etc. Y Gabriel Boric, él dice, no usó nunca la polera. Bueno, a lo mejor tuvo la suerte para él de no usarla. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la polera donde aparecía el ex senador asesinado Jaime Guzmán? Donde hacía gala y fiesta con esa polera, ¿no es así? Entonces ahora se están dando todos vueltas las chaquetas. Incluso yo escuchaba a un sujeto que pertenece, que perteneció a este grupo musical Los Prisioneros, Claudio Narea creo que se llama, también diciendo que él nunca, no, que él nunca había participado, siendo que toda esta gente le echó encima a la plebe, a la muchedumbre, le tiraron la muchedumbre encima a los carabineros, crearon una condición de tal odiosidad en contra de los carabineros que toda esta gente se subió a este carro para atacar y para despreciar en forma permanente a los carabineros. Los atacaban. Pero ahora, por ejemplo, Gabriel Boric dice, lo consultaron a él y le preguntaron cuánto ha cambiado su opinión respecto a los carabineros en estos dos años como presidente, teniendo en cuenta que en su sector, en su momento, pedía la refundación de la institución. Ahora, vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué sería, queridos amigos de nuestro país, si la Constitución mamarracho, que se pretendió aprobar, que se hizo por gente como Elisa Loncón, como el ahogado sin corbata, como Atria, como Stingo, como Varadid, como la tía Picacho, como la machilinco, o toda esa gente? ¿Se imaginan ustedes qué hubiera sido de nuestro país, de la República de Chile, si esa Constitución basura hubiera sido aprobada? Porque recordemos que eso también era el plan de gobierno, del gobierno de Gabriel Boric, y de ahí ellos quedaron absolutamente debilitados y nunca más se pudieron parar, si esa es la verdad, porque ellos tenían absolutamente seguro, daban por hecho, que ellos ganaban la Constitución mamarracho, porque se basaban en el 78% que tuvieron inicialmente en ese plebiscito que preguntaba si la gente quería o no una nueva Constitución, pero recordemos que en ese momento la gente estaba aterrada, y estos violentistas del octubrismo pusieron al poder político de rodillas, eso está claro, quisieron derrocar al expresidente Sebastián Piñera también, entonces, ahora resulta que le preguntan a Boric, y él dice que sus declaraciones se dieron durante una entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archin. Carabineros de Chile y sus más de 60.000 integrantes son la presencia del Estado en los territorios más inhóspitos, señaló el mandatario. Ahora, ahora, pero qué diferente hubiera sido la historia de nuestro país, si estos políticos de ultraizquierda siempre hubieran apoyado la labor de los carabineros y siempre hubieran entendido que los carabineros son importantes, son imprescindibles para reguardar el Estado de Derecho. Yo, a este presidente de la República, Gabriel Boric, no le creo absolutamente nada. La revolución se le está yendo al tacho a la basura y no les queda otra que empezar a darse vuelta a la chaqueta, porque es impresionante cómo se están dando vuelta a la chaqueta, actores, políticos, todo. Resulta que ahora todos apoyan a los carabineros y todos los encuentran grandes, siendo que en forma constante los rechazaron, los ningunearon, los insultaron. Nadie puede desconocer eso. Todas las personas que vivimos en Chile sabemos cuáles son las personas que siempre atacaron a los carabineros, en forma permanente. Pero como digo ahora, ahora yo me sorprendo, porque desde la parte más baja, que son esos actores buenistas que siempre están en contra de los carabineros, ahora se están dando vuelta. Hasta los humoristas se están dando vuelta. ¿Para qué decir los políticos? Resulta que ahora para los políticos, no los carabineros siempre fueron grandes personas, siempre fueron buenos, siendo que le han hecho la vida imposible en forma permanente. Pero a no olvidar, recordemos que también están en esta parada porque se vienen las elecciones municipales y ellos saben que ahí van a salir para atrás si permanecen con este ataque a los carabineros, porque los carabineros son, diría yo, la institución más querida por los chilenos. Independiente de lo que digan las encuestas, a lo mejor las encuestas dicen otros, bueno, los bomberos, para qué decir, los llevamos en el corazón, pero los carabineros en la parte operarían, los que dan la cara a los delincuentes, son la institución más querida lejos de nuestro país. Y ha quedado demostrado, como la gente los quiere. Ahora, él dice que que él nunca, nunca celebró este tema llamado de los matapacos, del perro ese que lamentablemente tuvo la suerte de ser tomado como emblema de los comunistas. Dice que en relación a la insurrección que este perro era una figura ofensiva y denigrante, ahora, ahora lo dice. Pero qué cara de pala tiene este tipo, este sujeto Gabriel Boric, ¿crees que todos somos tontos, que nadie tiene memoria? ¿Cómo ustedes festinaban y celebraban, se ponían la camisera, acá hay algunos, está tu ministra del trabajo, está la presidenta de la Cámara de Diputados, hay alcaldes, hay gente emblemática del oficialismo actualmente que usaba esa polera y festinaban con ella. Y tú festinabas con la polera de Jaime Guzmán, ahí, asesinado. Entonces, son unos caras de palo. Boric dice, yo jamás festiné, ni me hizo ningún sentido. ¿Qué tipo más doble estándar? Bueno, es un voltereta, ¿no es así? Es un voltereta, es un verdadero voltereta. Pero todos tenemos claro cuál fue la verdadera historia en nuestro país. Después agregó que la figura le parece ofensiva, denigrante y no es la manera que yo entiendo cómo se tiene que hacer la política. Yo recuerdo, Gabriel Boric, haberlo visto usted, enfrentando a los militares que estaban tratando de poner el orden en la plaza del general Maquedano, celebrando a todos estos tipos que practicaban esta insurrección. Así que ahora no se venga a hacer el tontito porque la gente tiene grabado absolutamente todos esos hechos. Nos estamos viendo queridos amigos, que Dios los bendiga. le tiene que pedir a los carabineros de la República de Chile. Nos vemos queridos amigos, que Dios los bendiga.